Música Es la segunda vez, es la segunda vez que se, tercera, perdón, que se le da difusión por parte de los medios de comunicación. Manifestación hubo desde diciembre en Boca del Río y en Veracruz. Y pues a partir de ahí fue cuando Harry Grappa y Jorge Sosa dijeron que se nos iban a apoyar y que se nos iba a pagar en enero. Es la fecha que estamos en febrero, no se nos ha pagado, solamente se les pagó a unos cuantos, no a todos. ¿Qué es lo que les dijeron las autoridades? Ellos dijeron que se nos iba a pagar, se les pagó una parte, ahorita se les sigue dando largas. Entonces, a nosotros que no nos han pagado ni siquiera ni una parte, pues estamos exigiendo nuestro pago. Y en Coven ni siquiera contestan teléfonos, porque ni siquiera a Coven le han pagado. No, tampoco. No. ¿En este caso a usted cuánto se le debe? En mi caso son ocho mil pesos. ¿A cada año? Por un mes que trabajé prácticamente, y bueno, aquí a mis compañeros que vienen acompañándome, que somos seis, a unos se les debe diez mil, seis mil, doce mil pesos. ¿Qué era lo que tú tenías que hacer? Yo era encargada de la tribuna de honor en el complejo Omega aquí en Jalapa. Bueno, pues desgraciadamente a muchos otros compañeros. Y en mi caso, pues estamos endeudados en realidad. Trabajamos y sacamos inclusive dinero de nuestros bolsillos, en transporte, en alimentos, porque inclusive los alimentos que nos daban eran de parte de voluntarios a los que se nos daban. Porque muchas veces ni siquiera eso, ¿no? Este, y bueno, en mi caso yo soy estudiante. No tengo para pagar ahorita la mensualidad que el día, perdón, la reinscripción, que el día de hoy se me vence mi fecha límite. Entonces por eso sigo haciendo el atento llamado a Harry Grappa y al señor Sosa para que me contacten. Yo con gusto los atiendo, pero yo ya les pido que ya no me sigan dando largas. Yo ya exijo mi pago, por favor. ¿Piensan manifestarse en el carnaval o en Cómpleta aquí? En el carnaval, mis compañeras en Veracruz piensan hacer un movimiento. La verdad no te sabría ser específica en ello. Y pues nosotros también igual seguimos teniendo planes de seguir, bueno, haciéndonos notar para que ya nos paguen. Al fin y al cabo es un trabajo que más, algo que nosotros realizamos y que con el sudor de nuestra frente, pues nos lo ganamos. Tenían solamente una página de Facebook, la cual cancelaron en el mes de diciembre y dejaron de tener contacto con nosotros. ¿No saben si ha ocasionado otro tipo de fraude? No, de hecho, lo que tenemos entendido es que lo contrataron para carnaval y tejín. Así que para los que tengan planeado trabajar para carnaval y tejín, primero investiguen bien para quién van a trabajar y que no les pase lo mismo que nosotros estamos pasando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!